Arrakis, un planeta desértico y cruel para la vida humana, es uno de los lugares más codiciados por las familias en el imperio y es un lugar que muchos han convertido en su hogar. Sin embargo, al ver estas películas, nos surge una pregunta. ¿Dónde está el planeta Tierra? Siendo que la historia de Dune ocurre miles de años en el futuro, ¿qué exactamente ocurrió con el hogar de la civilización humana? En este video, estaremos hablando de lo que ocurrió con el planeta Tierra en el universo de Dune. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Lo primero que debemos saber es que en el universo de Dune, el planeta Tierra se llama Terra, o Antigua Tierra, y es la base de la historia de la civilización humana en este universo. Pero con el pasar del tiempo, se ha convertido en una leyenda, más que un lugar que suele ser visitado por los humanos. Lo inquietante de la historia en el universo de Dune, es que pensamos en la Tierra, como un lugar que debemos proteger y mantener a salvo de las amenazas. Pero pareciera ser que luego de distintos eventos, la humanidad ha decidido dejar la Tierra atrás. ¿Pero qué ocurrió exactamente con la Tierra? La historia de Dune nos lleva, desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano, hasta la época de Paul, miles de años en el futuro. Parece ser que la Tierra se ha convertido en un tipo de leyenda como lo es la Atlántida, lugares que pocas personas recuerdan. Lo que en el pasado fue considerado la cuna de la humanidad, ahora podría estar destruido. Existen varios eventos apocalípticos en la historia de Dune, que podrían explicar lo que ocurrió con la Tierra, especialmente la guerra entre las máquinas y los humanos, conocida como el Badlerian Jihad o la Gran Revuelta. Antes de que la humanidad conquistara el espacio y esperara un Mesías que pudiera liberar el universo, la humanidad creó las máquinas y la inteligencia artificial, y luego tuvo que enfrentar las consecuencias de su propia creación. La humanidad se convirtió en arquitectos de su propia destrucción. El avance tecnológico había llegado a un punto en que las máquinas pensantes dominaban todos los aspectos de la vida humana. Estas máquinas, superiores en procesamiento y lógica, comenzaron a reemplazar a los humanos en tareas críticas, socavando la esencia misma de la humanidad. Los humanos primero se volvieron increíblemente dependientes de la tecnología, y luego comenzaron a actuar como robots. La esencia de la humanidad se perdía, mientras la mente líder de las inteligencias artificiales, llamado Omnius, tomaba el control de todo. La Tierra, cuna de la humanidad, se convirtió en un escenario de descontento y miedo. La dependencia de las máquinas había ido demasiado lejos, y una chispa de rebelión comenzó a arder en los corazones de aquellos que veían un futuro oscuro para su especie. Esta chispa se encendió en un incendio abrasador, con el trágico incidente de Serena Butler, cuya tragedia personal a manos de una máquina pensante llamada Erasmus, desató un furor incontrolable entre las masas humanas. La rebelión, conocida más tarde como el Butlerian Jihad, fue un grito desesperado de ¡Basta! a la tiranía de las máquinas. La humanidad se levantó en armas, no solo en la Tierra, sino en todos los rincones del espacio habitado, en un conflicto que duraría más de un siglo. Los campos de batalla estaban marcados por la destrucción, no solo de las máquinas, sino también de la fe ciega en la tecnología. La guerra no fue solo una lucha física, sino también un despertar espiritual y filosófico. La humanidad se vio obligada a mirar dentro de sí misma, a reevaluar su relación con la tecnología, y a redescubrir su propio valor. Luego, se toman las enseñanzas de la guerra, y de todas las religiones humanas, y se crea la Biblia Católica Naranja, un libro del que hablaremos luego a profundidad en este canal. Los humanos le ganaron a las máquinas, pero a un terrible costo. Los humanos perdieron muchas ventajas tecnológicas al perder las mentes artificiales, y quedó un vacío de la tecnología que muchas familias aprovechan para aumentar su poder. Es aquí en la historia donde se crea a los Mentat. Los Mentats son humanos con habilidades sobrenaturales, cuyo propósito es reemplazar la tecnología de computación y razonamiento, que había sido prohibida. Chilbertus Albans, mostrando la primera capacidad de pensamiento y cálculo, similar al de una computadora, fundó la Orden de los Mentats. Esta orden proporcionó a la humanidad computadoras humanas, que cumplían las funciones previamente asignadas a las máquinas pensantes. Los Mentats se convirtieron en asesores políticos indispensables para las grandes casas, usando sus vastos recuerdos y capacidad para organizar grandes cantidades de datos, proporcionando perspectivas valiosas. No solo se limitaban a cálculos matemáticos, sino que también poseían habilidades cognitivas excepcionales, como la memoria y la percepción, que les permitían formular hipótesis, estrategias y tácticas superiores a las de las antiguas máquinas pensantes. La formación de un Mentat requería un alto nivel de habilidad mental y una condición mental estricta. Es decir, todo ser artificial fue eliminado y reemplazado por computadoras orgánicas basadas en los propios humanos, de modo que las inteligencias artificiales no pudieran reemplazar nuevamente a la humanidad. Esta es la razón por la que en el universo de Dune no existen computadoras o inteligencias artificiales, o al menos no existen en la época de Paul. Se cree que para la época de Paul existían más humanos en el universo que en el propio planeta. Esto se conoce como la diáspora de la humanidad. Se cree que durante la guerra contra las máquinas, la Tierra sufrió nuclearmente, y también en el pasado había sufrido el golpe de un asteroide. Con el tiempo, la Tierra se convirtió en un símbolo para el antiguo imperio, y más que un planeta habitable se convirtió en un tipo de reserva natural que debían proteger. Así la humanidad comenzó a expandirse por el universo, y los humanos comenzaron a olvidarse de la vida en la Tierra, y a preocuparse por sobrevivir en otros planetas mucho más crueles y difíciles. Pero entonces, ¿será que todavía la Tierra está en algún lugar de Dune? En la cuarta novela de Dune, Leto 2, dice que la Tierra ya no existe. También, en la sexta novela se menciona que ya el planeta original de los humanos no está. Existen varias posibilidades. Algunos creen que el viaje intergaláctico estaba aún en pañales, cuando la humanidad se alejó de la Tierra, lo cual causó que las coordenadas se perdieran para siempre, y los humanos que se mantuvieron alejados en la diáspora jamás pudieron regresar. Si los navegantes no existían durante la diáspora, se podría explicar por qué se perdieron las coordenadas de la Tierra. Aunque en mi opinión, creo que lo que ocurre en este universo es que el imperio desea mantener ciertos lugares alejados del resto de las personas, al punto de que pocos conocen del lugar donde está la Tierra. Pero para la historia de Dune, la Tierra se vuelve como una leyenda del pasado, contando sobre los errores del pasado que casi causaron la extinción de la humanidad. Cuando pensamos en el futuro de la humanidad, solemos imaginar que siempre llevaremos la bandera del planeta Tierra con nosotros, que jamás nuestra historia continuaría sin la Tierra. Pero quizás, esto es una de las enseñanzas más grandes de Dune, que aunque la humanidad nació en el planeta Tierra, ha llegado a un punto en que ha perdido toda su conexión con su planeta de origen, y ahora está buscando un propósito en las estrellas, esperando el Mesías que los libere, o que les dé sentido. Pues más allá del vacío que dejaron las máquinas, hay un vacío que ningún otro planeta ha podido llenar, y es el vacío del planeta Tierra, en el alma humana. El universo de Dune, es sin duda, uno lleno de misterios e increíbles historias. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto. ¿Sabías que ese fue el final de la Tierra en la historia de Dune? ¿Qué crees que pasó con el planeta Tierra? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.